¡Atención! ¡Atención! Para que todos los puestos, con la pequeña naquita del Gale de Madrid ¡A partir de laonton! El sur! ¡Qué no te lo digas, qué no te lo puestes! ¡Va a pasar una granda una! ¡Ya sabe que estamos jugando! Para todos los públicos, para pequeños y mayores Hasta el pancito de la casa Pueden seguir sin pulmario Venga mi valiente Arriba que os diga Para subir y divertirse Venga mi valiente Venga mi valiente Venga mi valiente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!